Bueno señores, este ha sido otro día, dale, déjeme, súbete, que te vas a tirar Estamos en el parque divirtiéndonos un rato No te vayas a salir después, ahí quédate, oí, porque te van a girar Ahí quédate, ahí quédate, no te vayas a salir Bueno señores, aquí andamos grabando un ratito, que los niños se divierten en el parque Y nosotros también, agarrando solo un rato, que más se puede esperar Vente salte de ahí, espérate, espérate Vente, vente, vente Te inquieto Tírate, tírate, vete a tirar el tobogán pues Tírate, eso Tírate al otro, el otro más grande Vente a tirar el otro más grande Vente Vente ¡Gracias! ¿Quien? ¿Dónde? ¿Dónde te vas a tirar? ¿Aquí? ¡Tírate ahí! ¡Verdad que podés! ¡Verdad que podés! ¡Verdad que podés! ¡Verdad que podés!